La orientación sexual de las personas sigue siendo un tema tabú vinculado al mundo del deporte, incluso en las sociedades más avanzadas. Sobre esta cuestión, pone sus focos el fotógrafo francés Emile Mbouffard en la exposición Sport Friendly. Bienvenidos a Creación sin Marreras. Estoy hablando de espacios que fueron creados por personas de colectivo LGBTIQ+, que crearon estos espacios libres de discriminaciones. Sin embargo, son espacios abiertos a todos, todas y todes. Porque, y yo siempre digo esto, a las personas heterosexuales también están bienvenidas en estos equipos. Es en el espacio público donde la mayoría de las personas LGBTIQ+, viven discriminaciones, sufren discriminaciones. El fútbol quizás es el deporte más LGBTfóbico. Las instancias deportivas hoy en día tienen que trabajar para lograr una mayor diversidad en las canchas. Yo abro otro debate. Messi, mejor jugador del mundo de fútbol, desde los dos años tomó hormonas para poder crecer. Hoy en día es el mejor jugador de fútbol, sin embargo, nadie cuestiona su legitimidad en las canchas y sí cuestionamos la legitimidad de las personas trans en las canchas. Afirman que el deporte no tiene que ser político, pero dejará de ser político cuando vamos a dejar de dar esas competencias a países que pisan los derechos humanos y que usan el deporte para justamente justificar su poder estatal.